Oscar Leiva 2021 Historia del tenis numeral 39 Guía deportiva Tenis El revés cortado o con slice Adoptando la posición básica, el deportista mantiene el cuello de la raqueta con su mano libre para estabilizar la acción Esta posición permitirá que la parte superior del cuerpo gire más hacia atrás en el momento de efectuar una rotación La raqueta deberá moverse hacia atrás y hacia arriba Al final de la preparación el codo se haya flexionado y la cara de la raqueta ligeramente abierta a la altura del posición inicial continúa Back 59 58 Técnica El revés cortado o con slice Adoptando la posición básica, el deportista mantiene el cuello de la raqueta con su mano libre para estabilizar la acción Esta posición permitirá que la parte superior del cuerpo gire más hacia atrás en el momento de efectuar una rotación Una rotación La raqueta deberá moverse hacia atrás y hacia arriba Al final de la preparación el codo se haya flexionado y la cara de la raqueta ligeramente abierta a la altura del posición inicial continúa Pack 59 58 Técnica numeral Oscar Leiva Numeral Ciudad Numeral Madrid Almohadilla Hispana Numeral Copa Davis Almohadilla Historia del Tenis Oscar Leiva Copa Davis Tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Audio Madrid España Https dos puntos diagonal diagonal historiadeltenis.net Https dos puntos diagonal diagonal Oscar Leiva punto com Https dos puntos diagonal diagonal www.pinterest.es diagonal Oscar barra baja Leiva barra baja 2021 barra baja Madrid Https dos puntos diagonal diagonal twitter punto com diagonal Oscar Leiva 2021 Https dos puntos diagonal diagonal Oscar Leiva Madrid ciudad punto tumblr punto com diagonal Https dos puntos diagonal diagonal www.instagram.com diagonal Oscar Niva 2021 diagonal Numeral Oscar Leiva Numeral Oscar Leiva Numeral Madrid Almohadilla Hispana Numeral Copa Davis Oscar Leiva 2021 Copa Davis Tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Audio Madrid España Oscar Leiva Copa Davis Tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Oscar Leiva Spreaker Atleta